solo escuchen ese sonido amigos, costillas, chilito, chile y cebollita, ahí tenemos unos tomatitos ya más nochecita nos hacemos unos huevos, ahí tenemos el jamón, un cafecito con galletas, con canelitas, y Pancho bien enojado, lo solté y se me fue, es bien inquieto, es lo malo que no está acá, se va con los vecinos, ya vino el vecino, es tuyo este gato, es que aquí anda molestando, es que es bien necio, mira cómo hace, se pone bien violento, ya más los pesitos los saco, lo que comemos, cocinamos y después los saco, este gato es bien necio, vean la zona de camping amigos, vean que chulada,